Escándalo en la farándula peruana. ¿Melissa Cluck ha sacrificado el bienestar de sus hijos por amor? Mientras Samara Lobatón hace estallar las redes sociales con una atrevida sesión de fotos revelando su embarazo y una pregunta estremece al público. ¿La partida de Janela Marquina, su hermana mayor, es el resultado de la negligencia de Melissa como madre? ¿Se ha visto influenciada por su romance con Jesús Barco y ha descuidado sus responsabilidades maternas? No te pierdas todos los detalles de este nuevo escándalo en nuestro siguiente video. Vamos a ello. Tras el desafortunado incidente con Brian Torres en Chorrillos, Samara Lobatón ha retomado su presencia en redes sociales. Sin embargo, compartió una reflexión en la que destaca una decisión difícil, priorizando su tranquilidad sobre la felicidad. Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿eres feliz? Y yo respondí, feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz. A veces elijo estar en paz. Y es casi como ser feliz. Se lee en el post compartido por la influencer. Con la confirmación de la separación de la pareja, la hija de Melissa Cluck ha anunciado que está esperando a su segundo hijo. Mi curita en el corazón, escribió la influencer, confirmando así lo dicho por su expareja. Como recordarán, el cantante de salsa concedió una entrevista a Magali Medina en su programa, donde confirmó que Samara estaba embarazada. Para aclarar este tema, lo del embarazo, sí es cierto. ¿Está embarazada? Yo no me voy a desentender del tema. Exacto, sí estoy embarazada. O sea, tú me estás diciendo que ella está embarazada, pero que ustedes ya como pareja no van más. Es lo correcto, Magali. Y es lo mejor para ambos. No me estoy desentendiendo del bebé. Ojo, eso no va a pasar. Sin embargo, la entrevista no se centró únicamente en confirmar el embarazo de Samara. Durante esta exclusiva conversación, Torres abordó principalmente la polémica discusión que mantenía con Samara Lobatón. Yo he discutido muy fuerte con mi papá porque si bien es cierto, la casa es de mi familia, de mi papá. O sea, eso a mí me ha costado y me sigue costando todo lo que yo he construido con mi esfuerzo para mi hija y todo. Y lamentablemente se me han sacado prácticamente de mi casa. Además, expresó su agotamiento y vergüenza debido a todos los problemas y disputas con Samara, lo que lo llevó a tomar la decisión de que ella debía marcharse de su casa. Entonces cuando yo le dije, ya me voy, para eso hablé con Samara. Le dije, mira, está pasando esto. Le digo, ya tienes que irte, tienes que irte tú, yo también, porque ya es, ya creo, ¿no? Si, ya es vergonzoso, de verdad, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado. Magali cuestionó a Torres tras las insinuaciones de Samara sobre presuntas agresiones. Ante esto, el cantante de salsa negó rotundamente haberla agregado, afirmando que en el momento de los hechos, estaba en una videollamada con el padre de Samara. Yo no le golpeo. Ese día estuvo presente mi mamá, estuvo presente la nana que vive con nosotros, estuvo presente su hija, y yo le dije, acá estoy en la videollamada con tu papá. Su papá estuvo en la videollamada todo el tiempo. Asimismo, Brian mencionó que han pasado tres semanas desde la última vez que durmió junto a Samara en su casa. Yo no duermo ahí hace tres semanas. ¿Ah, sí? Es lo que no saben. Yo hace tres semanas. Sí, hace tres semanas yo no duermo ahí. Estas son tres semanas ya. Las tensiones entre la pareja habían alcanzado un punto crítico, llevando a Brian a buscar refugio en la casa de un amigo. Yo decidí sacar mis cosas, más que todo mi ropa y todo. Yo actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo. Tras el escándalo, la farándula centró su atención en esta controversia. Janet Barboza destacó una conversación con la madre de Brian, quien parecía minimizar las disputas entre su hijo y su nuera. Eduardo, la semana, hace unos días, en la que estamos con la mamá de Brian, ¿se acuerdan? Y la mamá de Brian dijo que bueno, que todas las personas, pues las parejas tienen peleas. Y Brian, como Samara, viven en la casa de los padres de él. Con una suegra que, a ver, con unos padres que piensan y normalizan esto, es peor todavía, me refiero yo a la relación. El psicólogo invitado al programa resaltó la urgencia de que Melissa Cluck y Abel Lobatón tomaran medidas decisivas en la situación. Eduardo, ¿y qué aconsejas a Melissa Cluck y Abel Lobatón como padres, como abuelos de las criaturas? En verdad lo digo de todo corazón, es hora de que intervengan, porque la escalada de acción va a seguir. Hay una vida que viene en camino. Ella acaba de ser mamá, tiene muchas hijas. Si ella no puede, que la lleven a una especialista. Se trata de ella, se trata del bebé, pero también se trata del ejemplo y modelo que le están dando a todas las jóvenes que la están dando a todas las mujeres. A pesar de no haberse pronunciado sobre el tema en programas de televisión, La Blanca de Chucuito expresó preocupación por la situación que enfrentaba su hija. Tensa y preocupada, sostuvo a un diario conocido. En respuesta a las críticas que había recibido por no haber intervenido de manera más contundente en la situación de su hija, la expareja de Jefferson Farfán enfatizó que nadie estaba al tanto de los desafíos que enfrentaba cada individuo. Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa. Acotó La Blanca de Chucuito. Por otra parte, en una publicación reciente en su cuenta de Instagram, compartió una reflexión que expresaba sus sentimientos en ese momento. Posiblemente como un mensaje dirigido a su hija y a todos aquellos que la rodean. Ninguna pareja, ninguna amistad, ningún familiar, ningún trabajo, ninguna carrera, vale tu salud mental. Que nadie te haga creer que tienes que aguantarte, lo que te destruye. Publicó la pareja de Jesús Barco. Después de haber hablado sobre su decisión de no intervenir en los problemas de Samara Lobatón y Brian Torres, Melissa Klug optó por apartar un tanto esa situación que la mantenía en intriga y dedicó el fin de semana a disfrutar junto a su pareja actual, Jesús Barco. Además, optó por tomarse un merecido descanso del mediático caso que rodeaba a su hija. La conocida Blanca de Chucuito celebró en una reunión íntima los 5 meses de vida de su última hija. A pesar de que Yohuna, la expareja de Samara y padre de su primogénita, no solía ser muy activo en sus redes sociales, no podía ignorar la controversia que envolvía a su anterior relación. Después de mantenerse en silencio durante varios días, finalmente decidió compartir sus pensamientos, lo cual generó un gran revuelo en las redes sociales. No confundas una jaula con un hogar, fue lo que decía el mensaje que publicó en sus redes sociales. Desde entonces, no se ha referido más al tema, ni tampoco ha hecho otra publicación al respecto. Una noticia que ha encendido las redes y generado comentarios es la reciente mudanza de Janela Marquina, la hija mayor de Melissa Klug. Janela pasó todo el día organizando cuidadosamente sus pertenencias, preparándose para dar un paso crucial, dejar el hogar de la blanca de Chucuito, donde ha vivido mientras completaba sus estudios universitarios en los últimos años. Samara Lobatón fue la primera hija de Melissa Klug en independizarse, tomando esa decisión a los 17 años debido a sus ingresos en televisión y redes sociales. Ahora, Janela Marquina sigue sus pasos hacia la independencia. La influencer confirmó que el 27 de abril inició oficialmente su mudanza, dejando atrás el hogar de su madre, Melissa Klug. En resumen, el post de Melissa Klug junto a Jesús Barco representa un momento de calma en medio de la tormenta de la vida pública. Es un recordatorio de la importancia de encontrar momentos de felicidad y conexión en tiempos difíciles, así como de proteger la identidad familiar frente al escrutinio público. ¿Qué opinas sobre la decisión de Melissa Klug de dejar de lado las tensiones con Samara para enfocarse en su propia familia, especialmente ahora que tiene una recién nacida? Déjanos tu comentario en nuestro video.